Estamos en las 9 y media en punto, ha subido un grado la temperatura, tenemos 20 en estos momentos, ya seguramente en un ratito Vero estará actualizándonos lo que Inumet tiene previsto para las próximas horas. Ustedes saben que la llegada del coronavirus, entre algunas cosas, también fue apurando la llegada de la telemedicina a nuestro país, no solamente a nuestro país, pero cuál es el alcance, cuáles son los beneficios, qué limitaciones tiene para los usuarios, el impacto además entre la relación médico-paciente. Vamos a preguntárselo al abogado experto en Derecho a la Información, al doctor Pablo Schiavi, le estamos dando la bienvenida y los buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días, Humberto, muy buenos días, Lorena, buenos días para toda la audiencia, es un placer acompañarlos esta vez vía Zoom, pero estamos como si estuviéramos ahí en el piso. Bueno, el tema este de la telemedicina, para mucha gente, hay que decirlo claramente, yo esto lo insisto mucho porque, por supuesto que muchos hemos ingresado a este mundo de Internet, de comunicaciones virtuales, pero hay gente que se ve completamente impedida de hacerlo, tiene casi como una nulidad frente a lo informático o a este tipo de plataformas, y justamente a veces se da que coincide, que son las personas que más necesitan de esa relación médico-paciente. ¿Cómo ves este tema de la telemedicina? Y de alguna manera, si no podríamos decir que vulnere parte de los derechos que como usuarios tenemos a la relación que debemos tener con el profesional de la medicina. Mira, Humberto, es muy importante la pregunta que estás haciendo, o sea, lo que está claro en la ley y en los principios generales que regulan la telemedicina en Uruguay, se busca, por sobre todas las cosas, proteger la importancia de la relación médico-paciente que es la base de la profesión y de la medicina. O sea, lo que estamos buscando con la telemedicina es, en esta ley lo que se busca es implementar cuáles son los lineamientos generales para implementar y desarrollar la telemedicina como prestación de los servicios de salud, pero que de ninguna forma viene a sustituir esa relación médico-paciente presente, cuando el paciente habla con el médico, le cuenta lo que le pasa, cuando el doctor le dice, bueno, le da su diagnóstico, sino que abre otros canales de comunicación que en estos tiempos que corren hoy en día, sobre todo en plena pandemia en Uruguay, son muy importantes porque buena parte de las consultas que no son urgentes o que no son emergencias están trabajando a través del canal de la telemedicina, con lo cual también se está protegiendo el paciente que no se expone al ir a la mutualista, al ir al prestador de salud ni al médico, exponiéndolo a ir a un domicilio cuando no hay una necesidad imperiosa de que así lo haga. O sea que, en principio, lo que busca esta ley es, bueno, es mantener con total firmeza lo que es la importancia del vínculo directo entre el doctor y su paciente, simplemente que en algunos casos justificados, cuando la distancia es un factor crítico, acordate que también hay mucha gente que a veces no accede a la salud porque está en localidades lejanas, en el interior del país, donde no llega quizás el médico con su auto, bueno, de esta forma esto rompe barreras, rompe fronteras y es muy positivo. Y te agrego simplemente una cosa más, o sea, no es algo ajeno a lo que está pasando en el mundo de hoy, de hecho nosotros, por ejemplo, en otros servicios importantes como es el mundo bancario, desde mucho tiempo no pisamos un banco para hacer una transacción, o sea, lo haces por la computadora desde tu casa, ya que este fenómeno que ya había llegado a otros servicios, que ha cambiado de la forma de vida de nuestra sociedad, ahora llega y tiene por primera vez un marco regulatorio en Uruguay a partir de esta ley que aparte se sanciona en plena pandemia porque se sancionó el 2 de abril pasado. Esta ley tiene pros y tiene contras, hay quienes han hablado sobre temas, por ejemplo, del manejo de la confidencialidad, que ese es un derecho obviamente muy importante que mucha gente siempre tiene el temor. A ver, por un lado me parece bárbaro, es casi como el sueño del médico en casa, ¿no? Es decir, tener la posibilidad de que tenga el acceso a mi médico y a las consultas y a las preguntas de una manera de repente hasta más fluida. Pero por el otro está ese temor que siempre nos impone este mundo de red y de nube, que es el tema de la confidencialidad. Allí en el proyecto, ¿cómo se maneja este tema? Bueno, primero la confidencialidad está tratada como uno de los principios más importantes que regula la telemedicina y obviamente en la telemedicina como en la medicina tradicional, la confidencialidad es la base de la relación médico-paciente. El factor, como bien decís vos, que se le agrega en este punto es que tenemos que extremar los cuidados en lo que refiere a la seguridad de la información que se va a canalizar por estos medios telemáticos. Ahí está un poco la importancia, o sea, no hay ninguna excepción nueva a lo que es la confidencialidad tradicional que ya de por sí está regulada en la prestación tradicional de la medicina y aparte, acá también un punto importante es el tema que, bueno, que el consentimiento del paciente se mantiene, simplemente se va a dar a través de otros métodos y no firmando un papel como se hacía tradicionalmente, pero de ninguna forma podemos decir que se haya visto lesionada la confidencialidad, que es la base de la relación médico-paciente. Recordá que no tenemos relación médico-paciente sin confidencialidad, lo que sí, obviamente, va a haber que extremar con la llegada de la telemedicina cuáles son los controles de seguridad en el tráfico de la información. Y reitero, yo acá no estoy comparando la salud con el mundo de las finanzas, pero vos, cualquiera de nosotros, hoy tenemos un contrato de Iván... Iván Kato, todo el mundo decía lo mismo. ¿Qué riesgo voy a tener porque no voy a cobrar mi cheque en la caja y para hacer una transferencia tengo que ir al banco? Y se han trabajado mucho a nivel legislativo, de protocolos, para resguardar la seguridad y resguardar ese decreto en ese caso bancario, en este caso secreto médico. O sea que, en principio, el gran desafío acá es, obviamente, extremar los cuidados de la seguridad en el tráfico de esta información y, sobre todo, y muy importante, es capacitar e inducir a quienes van a prestar este servicio con la confidencialidad en la etapa del libro. O sea, hay que capacitar mucho a la gente porque, obviamente, antes la relación médico-paciente se daba entre el médico y el paciente y quedaban la historia clínica, como yo siempre digo, un papel en un archivo. Hoy ya tenemos desde hace un tiempo en Uruguay lo que es la historia clínica electrónica, o sea que mucha información se ha digitalizado, la digitalización de la información tiene sus grandes beneficios, pero también puede tener sus grandes riesgos en caso de no adoptar las medidas necesarias para cuidar, preservar, sobre todo, esa confidencialidad. Pablo, entonces, las condiciones están dadas para todos los ciudadanos de todo el país por esto de la historia clínica electrónica. O sea, cualquier uruguayo puede ingresar al sistema de la telemedicina. En principio, o sea, lo que busca la ley es descentralizar, o sea, es llegar. O sea, lo que tiene la telemedicina como cualquier prestación que nosotros hacemos uso a través de plataformas electrónicas es que esto no reconoce fronteras ni nacionales ni internacionales. O sea, así como se habilita la telemedicina para consultar médicos que no necesariamente tienen, por ejemplo, un médico, un paciente en Salto puede consultar un médico en Montevideo, también un paciente en Uruguay puede consultar un médico en el exterior. O sea, eso también lo regula la ley siempre que ese médico en el interior obviamente acredite su calidad de médico. O sea, acá el actor principal en cuanto al profesional no hay ninguna variación. Se exige que sean profesionales quienes presten este tipo de servicios. Y bueno, eso es muy importante también, se rompe fronteras. Y también está el tema de, bueno, a ver, lo más importante de todo a nivel, ya hablo de reglamentación, es las competencias que se le dan al Ministerio de Salud Pública, que es quien va a reconocer aquellos servicios que se consideran de telemedicina. Ahí está, ¿cuáles son los límites de esos servicios para proteger también al paciente? Y ahí se me ocurren muchísimos temas, mala praxis, ¿hasta dónde va una consulta por telemedicina? ¿Cuándo debe disparar una consulta presencial? ¿Cómo se regula todo eso? Bueno, todo eso fue lo que, como tú decís, Lorena, se le encomendó al Ministerio de Salud Pública, se le dieron 90 días a partir de la promulgación de esta ley, que como dijimos fue el 2 de abril, ¿para qué? Para trabajar en los llamados protocolos de actuación de cada uno de los servicios de telemedicina. O sea que hoy la ley, si bien está vigente, a los efectos de su implementación son fundamentales conocer dentro de estos 90 días los protocolos de actuación que seguramente van a regular todos estos aspectos más bien prácticos que no están contenidos en la ley, sino que obviamente van a regular lo que tú planteaste, entre otros detalles, y obviamente cómo se bajan todos estos principios. Ya hablamos de confidencialidad, también está el tema de la complementariedad, la descentralización, o sea, la calidad del servicio, la equidad, la universalidad, bueno, todos esos principios, ¿cómo van a plasmarse en esos protocolos que tiene la obligación de hacer el Ministerio de Salud Pública para poder tener un marco de actuación único, hacerlo público, y que tanto los prestadores de salud como los pacientes lo tengan claro? Porque también es importante el tema de la transparencia. Todos, como ciudadanos, como pacientes, como médicos, como prestadores, tenemos que tener bien claras las clases de juego para que esto funcione, porque la idea es maximizar su uso. Bueno, muy bien, muchísimas gracias una vez más al doctor Pablo Schiavi, abogado experto en Derecho a la Información, por este contacto que hemos mantenido en la mañana de Arriba Gente. Muchas gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias para todos ustedes, saludos al estudio. Que pasen muy bien. Muchas gracias. Estamos en las 9 de la mañana, 39 minutos, 20 grados de temperatura. Tengo esperanza.